bienvenidos a una edición más de Ultra Fit al Día junto al Dr. Soler y Jackie Fontanes y doctor, obviamente el tema que nos preocupa a todos son lo que es la obesidad y todas las consecuencias que tiene esto en el ser humano eso es así, el sobrepeso y la obesidad comprenden el 60% de todas las condiciones médicas que sufren pacientes que ya hemos discutido en otros programas pero hoy en particular queremos hablar de dos condiciones bien específicas exactamente, una de ellas es el hígado graso ¿qué es el hígado graso? pues el hígado graso es una condición que hoy día sufren el 25% de la población a nivel mundial donde hay una congestión, una inflamación del hígado y particularmente incide directamente con pacientes que están en sobrepeso donde la acumulación de grasa se acumula alrededor de las paredes o de los límites del hígado lo cual provoca que se congestione el hígado que si no se identifica a tiempo pues el paciente comienza a tener cambios en la función del hígado y muchos de los pacientes que hoy día están comenzando a sufrir de forma terminal del hígado tiene que ver con el hígado graso porque es la condición de mayor crecimiento en pacientes que están sufriendo condiciones del hígado más allá de lo que es y ya conocemos la hepatitis y otras condiciones como la cirrosis inducida por el alcohol así que hay muchas condiciones que afectan el hígado pero el hígado graso es una de las condiciones que está en incremento y que va a crear una segunda crisis de hígado a nivel mundial y otra de las condiciones es el síndrome metabólico ¿cómo definimos esto? el síndrome metabólico sin embargo afecta tanto a hombres como a mujeres ambas condiciones afectan hombres a mujeres pero el síndrome metabólico también tiene que ver directamente con la inhabilidad del cuerpo de poder metabolizar los carbohidratos, las grasas y que por ende el paciente acumula exceso de grasa corporal y le crea una tercera condición subyacente que se llama la resistencia a la insulina estos tres factores cuando se unen afectan también la función de la tiroides y se crea esto que se le conoce como el síndrome metabólico el paciente tiene colesterol elevado tiene niveles de azúcar elevados y no podemos tratar a un paciente para mejorar estas condiciones si no tratamos la parte metabólica o en este caso el síndrome metabólico para comenzar a adelgazar saludablemente y ya teniendo definido estas dos condiciones ¿cómo podemos trabajar cada una de ellas? bueno pues el sistema Dr. Soler Mic Ultra Fit originalmente se diseñó para tratar estas condiciones particularmente las condiciones que tienen que ver con hígado y con el metabolismo tres de los ingredientes activos de la vitamina Mic Ultra Fit que es la vitamina principal que se utiliza en la dieta del sistema Dr. Soler Mic Ultra Fit Mic significa metionina inositol y colina y ayudan a la desintoxicación del hígado lo cual provee al cuerpo un recurso adicional para la movilización de las grasas del cuerpo cuando está en un plan de adelgazar por lo tanto es un papel importante el que juega la vitamina Mic Ultra Fit en estas dos condiciones particularmente y precisamente hay también otros ingredientes de la vitamina Mic que ayudan a combatir estas condiciones principalmente también el complejo B que es parte de la fórmula diseñada por nosotros que ayuda al paciente número uno a que gane energía a que ayuda al paciente de igual manera a que el cuerpo pueda movilizar todos esos niveles de hemoglobina oxigenada a través de todo el cuerpo para crear un ambiente de mayor desintoxicación del cuerpo, mayor oxigenación y definitivamente es lo que vemos pasando en miles de pacientes que llevan a cabo este sistema como bien sabes, recientemente el sistema a nivel de los Estados Unidos llegó al millón de usuarios y la satisfacción de toda esta cantidad de personas adelgazando saludablemente por primera vez con un sistema médico nutricional es el que hace la gran diferencia de que podamos no solo tratar la diabetes, alta presión, pacientes con tiroides sino que también el síndrome metabólico y lo que se conoce como hígado graso al igual que el sobrepeso y la obesidad en miles de niños como van a ver más adelante Así que es bien importante tener claro lo que son las definiciones de cada uno de estos conceptos y cómo los podemos trabajar para dar esos primeros pasos para poder mejorar nuestra salud y es importante también como bien menciona el doctor, tener energía porque el tener energía te ayuda a hacer ejercicios, a hacer tus actividades diarias y te mantienes dentro de lo que es ese renglón de salud que es precisamente lo que queremos para todos ustedes Eso es así, como bien sabes a medida que vamos perdiendo peso el cuerpo gana más energía es menos el esfuerzo que tiene que hacer el corazón, es mayor los niveles de energía a nivel intracelular y es una combinación de factores que vamos ganando en salud y esa es la importancia de que no se vea como algo estético sino como algo médico y lo más importante es que cuando tú tienes una mala noticia de salud el paciente lo primero que hace es comenzar a adelgazar pues ahora queremos que el paciente tome un paso preventivo en un sistema controlado como es el sistema Dr. Solemic Ultrafit Así que ustedes no se retiren que luego de la pausa regresamos con más información para mejorar tu salud aquí en Ultrafit al día Saludos doctor, les contamos a nuestros pacientes que mira tenemos una primicia de una innovación que llega a nuestras clínicas Háblame un poquito de lo que es TriLeaf Pues TriLeaf es una de las tecnologías más avanzadas, únicas en Puerto Rico para pacientes que quieren obviamente pues cambiar el aspecto de su rostro que han tenido placidez a través de los años y no necesariamente necesitamos ir a través de una cirugía facial porque la tecnología de TriLeaf que se llama Direct Muscle Stimulation provoca que podamos estimular las fibras de colágeno y tensar los músculos faciales para poder lograr ese efecto como ves aquí en el ejemplo Que en ese caso no tendría que someterse a una cirugía plástica un paciente sino que con TriLeaf puede conseguir los resultados Definitivamente es un paso preventivo para prevenir obviamente llegar a ese punto de tener que requerir ese tipo de servicio de una cirugía aquí con TriLeaf que es la tecnología más avanzada puede conseguirlo Bueno pues yo voy a estar pendiente también para venir acá a las clínicas así que ya saben mi gente Hola soy el Dr. Michael Soler especialista en control de peso y medicina bariátrica hoy queremos mostrarte nuestras facilidades y cómo funciona el sistema Dr. Soler MIG Ultra Fit para adelgazar saludablemente hoy día tratamos a más de 100 mil personas en Puerto Rico y los Estados Unidos aquellos que padecen de diabetes, alta presión, dolor crónico se benefician de nuestro sistema en nuestras clínicas convenientemente localizadas en Puerto Rico San Juan, Arecibo y Área Sur, Guayama le damos la bienvenida a nuestras facilidades ¡Gracias! 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 Saludos doctor Saludos doctor, sabemos que llega a nuestras clínicas una nueva tecnología hablamos un poquito de R2L Pues R2L del Dr. Soler es la nueva tecnología para colocar en su teléfono celular donde vamos a estar ayudando significativamente a desviar las ondas de radiación que afectan tanto a nuestro cerebro y es el primer dispositivo médico que tiene una indicación de protección al cerebro ¿Dónde pueden conseguirlo doctor? lo puede conseguir directamente, exclusivamente en nuestras clínicas y también a través de nuestra página de internet y como ven es fácil de colocar en su teléfono este dispositivo es la primera vez que médicamente tiene una indicación para su teléfono celular así que es bien importante R2L del Dr. Soler viene en este empaque y atrás están las instrucciones con las indicaciones de protección todas las personas que quieran conseguirlo pueden venir directamente a nuestras clínicas y aquí mismo le instalan esta nueva tecnología que llega del Dr. Soler R2L muchas gracias doctor hasta la próxima Hola, soy el Dr. Michael Soler, especialista en control de peso y creador del método Dr. Soler Mic Ultra Fit un plan nutricional para adelgazar saludablemente que consiste de una dieta balanceada y nuestro suplemento nutricional Dr. Soler Mic Ultra Fit El Dr. Soler Mic Ultra Fit es una combinación de aminoácidos hipotrópicos y complejo B el programa se basa en una dieta estructurada y balanceada entre carbohidratos y proteínas Dr. Soler Mic Ultra Fit Este es el Dr. Soler, hoy estamos como de costumbre en nuestras clínicas realizando el skin shot bariátrico como ven aquí esta parte del tratamiento es inyectable en el abdomen dirigido al estómago el efecto principal que tiene es una reducción del tamaño del estómago y una disminución en el vaciado gástrico lo cual provoca que el paciente tenga un alto sentido de satisfacción al comer y podemos de esa forma controlar porciones y esto se combina de igual manera con el laser bariátrico para poder que esos cambios sean permanentes este paciente ha bajado ya 54 libros esto es un servicio especializado de nuestras clínicas de medicina bariátrica en San Juan, Arecibo y Aria Azul les habló el Dr. Soler, hasta la próxima Estamos viendo Ultra Fit al día junto al Dr. Soler y Jackie Fontanes y ustedes saben que las redes sociales son muy importantes pero también nuestra página web oficial de rsoler.net que es la plataforma que te lleva directito a mejorar tu salud pues definitivamente explicándole a todos nuestros televidentes nos preguntan, ustedes tienen una página online que podamos adquirir el sistema antes de llegar a las clínicas pues les tengo a bien decir que existe la página que ven en pantalla Dr. Soler.net que es nuestro portal cibernético donde usted puede adquirir todo el sistema e inclusive solicitar una teleconsulta con parte de nuestro equipo médico puede estar desde la comodidad de su hogar comenzando este proceso de transformación, de prevención, de ganar nueva salud desde el portal cibernético nuestro y adicionalmente luego coordinar entonces para llegar a nuestras clínicas y así no pierde tiempo le queremos facilitar todo lo que es el proceso de adelgazar saludablemente desde nuestro portal cibernético Facilito de rsoler.net así que anótalo ahora mismo para que no se te olvide y lo tengas ahí presente Pero doctor, ahora hablando de esta tecnología que cada vez viene con más innovaciones la tecnología laser y ahora llega con unos nuevos rayos distintos a lo que son las clínicas del Dr. Soler Claro, siempre tenemos la gama más grande de servicios de terapia de laser desde laser para el dolor, el laser que es para reconstituir toda la membrana celular y provocar que el paciente pierda niveles de inflamación y por ende va a tener menos dolor está el laser bariátrico que es el más solicitado que es el que trabaja a nivel de las paredes del estómago y movilizando la grasa corporal pues esta tecnología nueva que se llama GVRL es laser verde y violeta es la tecnología más avanzada de terapia de laser con una alta penetración al tejido que está afectado bajando la inflamación, número uno, creando una regeneración del tejido y número dos, que los cambios se ven inmediatamente desde la primera sesión aunque el paciente requiere varias sesiones de terapia para lograr los resultados esperados al final del proceso de tratamiento Genial, ¿y cuáles son los beneficios de utilizar la terapia laser? Bueno, la terapia laser nosotros siempre la tenemos que usar de forma combinada quiere decir que en los protocolos establecidos en nuestras clínicas tenemos la terapia de laser que va directo número uno lo que es laser bariátrico con el sistema de adelgazar lo que es la terapia de laser medicinal, que es como le llamamos que va directo a atender todas estas condiciones de dolor, dolor crónico, dolor muscular condiciones inflamatorias que va directo al tejido que queremos atender con el rayo laser verde y violeta hoy día logramos una mayor penetración y logrando esos efectos paralelamente usamos los cannabinoides los cannabinoides son derivados del cannabis medicinal que no requieren certificación médica que los tenemos disponibles en nuestras clínicas donde se aumenta el efecto antiinflamatorio del laser sin que el paciente tenga que requerir hoy día medicinas controladas para tratar el dolor que meramente tratan el dolor pero no resuelven la raíz del problema con esta combinación de laser medicinal y el cannabinoide medicinal logramos que el paciente tenga resultados permanentes verdaderos y es un protocolo que ha sido exitoso en miles de pacientes que no llegan a las clínicas está disponible en nuestras tres clínicas en San Juan, Arecibo y Área Sur y por lo tanto es una nueva alternativa para estos pacientes que ya están cansados de recibir recetas de medicamentos que ya los medicamentos son 3, 4 y que no logran surtir un efecto realmente final de tratamiento y siempre tienen dolor pues esto es una gran alternativa sin duda alguna y obviamente estamos viendo también una diferencia en términos del color del rayo que ahí vemos ahora en este caso es violeta es violeta con el verde la combinación si lo quieren ver de esta manera como ven en pantalla estás viendo el rayo laser bariátrico verde y el rayo ciertamente violeta combinado con el verde pues lo que estamos utilizando son los dos rayos más modernos de penetración al tejido cuando tradicionalmente el laser original trabajaba con rayos rojos ya prácticamente el rayo rojo lo usamos para algunas cosas muy sutiles con esta nueva tecnología estos dos rayos verde y violeta de alta penetración pues tenemos un gran camino recorrido en la recuperación rápida de las condiciones que estamos hablando y ver esa mejora al momento sabes de verdad es un gran alivio para todos los pacientes algunos de esos dolores que se pudieran trabajar con este laser bueno mayormente estamos viendo pacientes que sufren de discos herniados casos de pacientes que vienen con condiciones inflamatorias como artritis, fibromialgia pacientes que tienen alguna otra inflamación particularmente del hígado lo trabajamos directamente con estos rayos y vemos inmediatamente los resultados de mejoría en el paciente y esto lo hacemos con nuestro equipo médico donde planificamos un plan de tratamiento y el paciente va paso por paso hasta que logramos los resultados finales genial así que no hay excusa para poder sentirse mejor usted tiene que llegar hasta las clínicas del doctor Soler así que ustedes no se retiren que luego de la pausa regresamos con más aquí en Ultra Vital Día Hola, soy el doctor Michael Soler especialista en control de peso y medicina bariátrica hoy queremos mostrarte nuestras facilidades y cómo funciona el sistema Dr. Soler MIG Ultra Fit para adelgazar saludablemente hoy día tratamos a más de 100.000 personas en Puerto Rico y los Estados Unidos aquellos que padecen de diabetes alta presión dolor crónico se benefician de nuestro sistema en nuestras clínicas convenientemente localizadas en Puerto Rico San Juan Arecibo y área sur Guayama te damos la bienvenida a nuestras facilidades Saludos doctor les contamos a nuestros pacientes que mira tenemos una primicia de una innovación que llega a nuestras clínicas háblame un poquito de lo que es TriLeaf pues TriLeaf es una de las tecnologías más avanzadas únicas en Puerto Rico para pacientes que quieren obviamente pues cambiar el aspecto de su rostro que han tenido placidez a través de los años y no necesariamente necesitamos ir a través de una cirugía facial porque la tecnología de TriLeaf que se llama Direct Muscle Stimulation provoca que podamos estimular las fibras de colágeno y tensar los músculos faciales para poder lograr ese efecto como ves aquí en el ejemplo que en ese caso no tendría que someterse a una cirugía plástica un paciente sino que con TriLeaf puede conseguir los resultados definitivamente es un paso preventivo para prevenir obviamente llegar a ese punto de tener que requerir ese tipo de servicio de una cirugía aquí con TriLeaf que es la tecnología más avanzada puede conseguirlo bueno pues yo voy a estar pendiente también para venir acá a las clínicas así que ya saben mi gente Hola soy el Dr. Michael Soler especialista en control de peso y creador del método Dr. Soler Mic Ultra Fit un plan nutricional para adelgazar saludablemente que consiste de una dieta balanceada y nuestro suplemento nutricional Dr. Soler Mic Ultra Fit El Dr. Soler Mic Ultra Fit es una combinación de aminoácidos hipotrópicos y complejo B el programa se basa en una dieta estructurada y balanceada entre carbohidratos y proteínas Dr. Soler Mic Ultra Fit El Dr. Soler Mic Ultra Fit es una combinación de aminoácidos lipotrópicos y complejo B el programa se basa en una dieta estructurada y balanceada entre carbohidratos y proteínas no mayor de 1.250 calorías al día para mujeres y de 1.400 calorías al día para hombres comer lo adecuado de cada grupo alimenticio y en las proporciones apropiadas para obtener un equilibrio correcto es ahora posible con el método Dr. Soler Mic Ultra Fit Ultra Fit Y ya estamos de regreso a Ultra Fit al día junto al Dr. Soler y Jackie Fontanes y hay tres pasos muy importantes para poder adelgazar doctor ¿cuáles son? Pues esos tres pasos número uno que el paciente esté determinado a lograr obviamente esos cambios número dos que el paciente tenga un compromiso no tan solo con el proceso sino con su salud que tenga una continuidad y que haya una consistencia en el proceso para poder ver los cambios finales de lo que vamos a estar haciendo en el sistema Dr. Soler Mic Ultra Fit para adelgazar Y dentro de las clínicas del Dr. Soler hay varios pasos también a seguir comenzamos por ese método del Dr. Soler Mic Ultra Fit donde aprendemos a comer correctamente utilizamos la vitamina pero también tenemos disponible el shot bariátrico claro el shot bariátrico lo seguimos mencionando porque es una de las alternativas más modernas más tecnológicas de cómo lograr un efecto bariátrico sin que el paciente tenga que ir a través de un proceso quirúrgico el paciente promedio que lleva esperando tiempo para lograr estos cambios y piensa que a lo mejor la alternativa número uno es básicamente que pueda llevar a cabo un procedimiento quirúrgico hoy día existe la alternativa del shot bariátrico que va a lograr efectos similares en donde el paciente va llevando un proceso de adelgazar con la reducción del tamaño del estómago sin sufrir de apetito o ansiedad descontrolada y que al final del camino podemos remodular el vaciado gástrico el metabolismo y lograr que el paciente tenga pérdida de peso permanente que eso es espectacular y aparte de eso también contamos con otras tecnologías que nos ayudan a lo que es la definición y la demarcación que ya eso entre en otra etapa de cuando perdemos peso claro una vez el paciente va llegando a la meta logramos que el paciente entre en una tecnología más avanzada que se llama UltraFit Scope donde estamos utilizando entonces como ven en pantalla todo lo que tiene que ver con una onda electromagnética de tipo Tesla que va conjuntamente con la radiofrecuencia logrando demarcar las áreas principales de ya sea el abdomen las piernas los glúteos y movilizando grasa corporal logrando también que la piel se vaya recogiendo y ciertamente pues estos son tecnologías que van a producir resultados positivos para el paciente pero hoy día nuestras clínicas están especializadas en cómo lograr el cambio sin tener que recurrir a una cirugía y que los cambios sean permanentes y eso es lo que se ha especializado en los últimos 36 meses nuestros sistemas clínicas especializadas para lograr ese efecto tan esperado por tantos pacientes y lo hemos visto durante muchos años en nuestros pacientes y cada vez que se suman todas esas nuevas tecnologías nos ponemos más felices porque sabemos que vas a ser capaz de alcanzar esa meta no tan solo física sino de salud que es lo más importante dentro de todo este proceso que te vamos a estar acompañando y definitivamente como siempre mencionamos hay unas PES importantes en el proceso pérdida de peso permanente y ciertamente teniendo también las CES compromiso consistencia y continuidad y son las claves para lograr todos estos cambios ciertamente de igual manera te tengo que mencionar que cuando entramos en este camino de poder hacer una revitalización completa del cuerpo pues ya hay unos diseños médicos comprobados que son los que utilizamos en nuestras clínicas y que son de la satisfacción de los miles de pacientes que siempre nos están visitando a través ya sea de nuestras clínicas en Puerto Rico o de nuestro portal cibernético así que hay alternativas alternativas reales supervisadas y diseñadas por médicos que es lo importante y lo que va buscando muchas personas así que ya lo saben recuerden también visitarnos a través de nuestra página oficial de rsoler.net para que puedan adquirir todos nuestros productos y también cualquier duda que pueda surgir la pueden aclarar a través de nuestras plataformas oficiales Dr. Soler Mi Cultrafit en Facebook e Instagram eso es así así que los invitamos a que visiten nuestras páginas puedan llamar a nuestros teléfonos hay una línea dedicada para orientación de los pacientes que van a ver en pantalla que es el 1-888-399-2252 nuestra línea especializada en información sobre nuestro sistema así que todo lo tenemos a la altura y al alcance de nuestros pacientes es dar ese paso y ya todo lo demás va a estar esperándolo para irlo llevando de la mano al resultado final y las localidades doctor estamos en Arecibo Área Sur y Guayama y son las facilidades principales de Puerto Rico y así de igual manera desde la comodidad de su hogar a través de nuestro portal cibernético también puede llevar a cabo el sistema utilizando nuestro servicio de telemedicina y va a recibir todo al alcance y facilidades como te mencionaba desde la puerta de su hogar así que recuerden que tu salud es primero esto es Mi Cultrafit claro que sí y Ultrafit al día hasta la próxima chao ¡Suscríbete! Hola soy el doctor Michael Soler especialista en control de peso y medicina bariátrica hoy queremos mostrarte nuestras facilidades y cómo funciona el sistema doctor Soler MiC Ultrafit para adelgazar saludablemente hoy día tratamos a más de 100 mil personas en Puerto Rico y los Estados Unidos aquellos que padecen de diabetes alta presión dolor crónico se benefician de nuestro sistema en nuestras clínicas convenientemente localizadas en Puerto Rico San Juan Arecibo y Área Sur Guayama te damos la bienvenida a nuestras facilidades ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos doctor les contamos a nuestros pacientes que mira tenemos una primicia de una innovación que llega a nuestras clínicas háblame un poquito de lo que es TriLeaf pues TriLeaf es una de las tecnologías más avanzadas únicas en Puerto Rico para pacientes que quieren obviamente pues cambiar el aspecto de su rostro que han tenido placidez a través de los años y no necesariamente necesitamos ir a través de una cirugía facial porque la tecnología de TriLeaf que se llama Direct Muscle Stimulation provoca que podamos estimular las fibras de colágeno y tensar los músculos faciales para poder lograr ese efecto como ves aquí en el ejemplo que en ese caso no tendría que someterse a una cirugía plástica un paciente sino que con TriLeaf puede conseguir los resultados definitivamente es un paso preventivo para prevenir obviamente llegar a ese punto de tener que requerir ese tipo de servicio de una cirugía aquí con TriLeaf que es la tecnología más avanzada puede conseguirlo bueno pues yo voy a estar pendiente también para venir acá a la clínica así que ya saben mi gente como pueden ver esta es la tecnología Erconia de laser medicinal estamos haciendo la terapia laser de drenaje linfático luego de hacer el skin shot en lo que se llama la grasa abdominal aquí van a ver el rayo apuntando y este rayo en particular es un rayo doble donde tenemos el laser violeta y el laser rojo para promover un drenaje linfático mucho más efectivo poder dilatar todos los nódulos y ductos linfáticos y que podamos comenzar una movilización más ágil de la grasa corporal en una región localizada solamente disponible la tecnología Erconia en las clínicas del doctor Soler hasta la próxima